Continuamos entonces con las protestas que se han venido presentando en Villa del Rosario con todos los habitantes de las comunidades que no han sido beneficiadas con el vital líquido de la forma como es correcta. Hoy estamos acá con uno de los habitantes de una de las comunidades. Nos cuenta entonces, señor, cuál es su nombre y de qué comunidad es, por favor. Álvaro Parísio, pertenezco al barrio El Páramo. El señor Álvaro nos está mostrando hoy la calidad del agua que ellos reciben. ¿Cómo es ese suministro de agua, señor Álvaro? Pues irregular. Y lavado uno los tanques bien lavados y cuando va a ver está lleno de barro, de este barro mal olor. Precisamente hoy están acá exigiendo qué? Claro, tratamiento, que le hagan tratamiento al agua, un servicio adecuado de agua, un buen tratamiento, que le dicen que la echan como viene del río. No es posible. La planta tiene que tener un ingeniero químico para hacerle tratamiento con sulfato, concluir todos sus componentes para que el agua sea apta para el consumo humano. Muchas gracias, señora Álvaro. Bueno, estas son las incidencias de lo que está ocurriendo acá. Tenemos otra habitante. ¿Me da su nombre, por favor? Yo tengo 80 años, vivo en Montevideo 2, estamos todos sin agua. Llega la ración, reaccionan el agua, no nos avisan, reaccionan la luz, no nos avisan, reaccionan el gas tampoco. Día y noche nos dan sin luz, día y noche sin agua, sin gas. Y nos llega el recibo caro, la luz no llega por 90, la agua por 90, el gas no llega por más de 30. Agrogan natural. Y no nos avisan. Agrogan natural.